Transportar restos humanos en autos se volvió algo tan común en una semana, como sucedió con Guadalupe, quien salió muy temprano este 16 de noviembre de la Ciudad de México con el cadáver de Rodrigo José, su expareja, pues su objetivo era tirarlo en Puebla. Solo que esta mujer de 26 años de edad fue sorprendida por policías municipales, cuando se estacionó en Periférico Ecológico en tramo con Boulevard Forjadores. La joven se puso muy nerviosa al ver pasar a los uniformados, por lo que ellos se detuvieron a hacer una revisión de rutina, llevándose la sorpresa del cadáver en la cajuela de un vehículo vento. Guadalupe venía acompañada de un menor de 16 años de edad, identificado como Ricardo. La mujer confesó que trajo el cuerpo de la capital del país, por lo que ya fue detenida. La Fiscalía General del Estado de Puebla intercambia información con la Fiscalía de la Ciudad de México para determinar el domicilio donde falleció, así como que provocó la muerte de Rodrigo José. Las autoridades trabajan en esclarecer las dudas de cuánto tiempo vivieron juntos Guadalupe y Rodrigo y por qué se quiso deshacer del cadáver. Juan Carlos es otro que cargaba con dos cabezas humanas en su auto, quien la noche de este 12 de noviembre al detenerse a orinar en el Boulevard Forjadores, muy cerca del Puente de México, fue sorprendido por policías del municipio de Puebla con una bolsa negra en la que guardaba a los restos humanos, pues su intención era arrojarlos al río Toyac. Al ser detenido confesó que mató y decapitó a sus suegros porque lo corrieron a él y a su esposa de su casa. Al día siguiente fueron encontrados los cuerpos desmembrados de los suegros en una vivienda en la colonia Villa Posadas. Este hombre de 28 años de edad ya fue ingresado al penal de San Miguel y ahora la Fiscalía de Puebla trabaja en localizar a la esposa, pues al parecer participó en el homicidio de sus padres. Afortunadamente en esos dos casos los responsables fueron detenidos de manera infragante. MTP Noticias.